Buenas amigos del canal, soy Animake, para la gente que aún no me conozca Y bueno, hoy os traigo una guía que bastantes jugadores me habéis pedido Y suscriptores del canal Que es la de Ari, la mujer zorro de 9 colas Hoy estamos traviesos, eh Para la gente que aún no ha visto mis guías Voy a explicar como suelo hacer las guías La primera forma que lo hago es Primero, explico las habilidades Luego la secuencia de habilidades Y luego el equipamiento Lo primero que tenemos es su pasiva Ladrón de esencias Obtendremos una carga de ladrón de esencias Cada vez que uno de nuestros hechizos Impacte contra un enemigo El máximo de cargas es 3 por hechizo Y al alcanzar las 9 cargas Es decir, cuando hacemos 3 hechizos dando 3 enemigos El siguiente hechizo que lanzamos Tendrá un 35% de su acción de hechizo Es decir, nos vamos a curar la puta polla Ahora, tenemos la habilidad de volver del engaño Es la bola que va hacia adelante Y hacia detrás de Ari Que cuando nos lanzamos, infigimos daño mágico Y al regresar la bola, infigiremos daño verdadero a recuperarlo Ahora, tenemos fuego cerruno Cuando activamos fuego cerruno Salen como 3 esferas alrededor de Ari Y atacan a los enemigos cercanos Infigiendo daño mágico Ahora, tenemos hechizo Es el corazoncito que se ve de Ari Y cada vez que da a un enemigo Hacemos daño mágico Y hacemos una provocación Para que vengan Y no nos atacarán aunque estén cerca Pero, cuidado, no afecta en el real No, es mentira, si afecta Por último, tenemos impulso espiritual Esta habilidad hace que Ari salte hacia delante Y cada vez que salta salen unos rayitos Que infligen daño a los 3 campeones cercanos Se puede usar 3 veces antes de entrar en enfiamiento Esta habilidad viene muy bien Para dar los golpes de gracia Y se suele usar un salto hacia el rival Otro salto y el último para retirarte Como estáis viendo en la secuencia de habilidades Lo primero que sube es obre de engaño Y el motivo es el siguiente Como sabéis, el obre de engaño Cuando lo lanzamos Hace daño mágico y el regreso Hace daño verdadero Y no interesa mucho priorizar ese daño verdadero A nivel 2 subiremos una vez hechizo Y no priorizaremos hasta más tarde Porque no interesa Para atraer la atención del enemigo Y poder hacer un combo Con el obre de engaño y el fuego zoruno A nivel 4 subo fuego zoruno Y es lo segundo que priorizaré Porque hace bastante daño Contra los campeones enemigos Por último y como siempre Priorizaremos Vamos respetando el orden de habilidades de la definitiva Como estaréis viendo Empezaremos con bota de velocidad Y 3% de vida Esto nos dará una mayor subvivencia En el carril del medio Y veréis como podemos controlar mejor el carril Contra los rivales Luego Obstendremos dos anillos de Doran Porque nos interesa Por la regeneración de maná Y el poder de habilidad que obtenemos Luego Pillaremos la bota de hechicero Porque nos interesa mucho Su penetración mágica Los dos siguientes objetos Tenemos que tener en cuenta Que es lo que nos interesa más en ese momento Si vamos bastante bien Aguantando la línea Podemos pillarnos rápidamente Excepto el cristal de relay Para que cada vez que lancemos nuestro hechizo Ralenticemos al objetivo Y aumentar nuestra subvivencia Con la vitalidad que obtendremos Luego Pillaremos el La voluntad de los antiguos Perdón Para ganar la solución de hechizo Y como sabéis Damos un aura de hechizo A nuestros aliados Y de poder de habilidad Luego Pillaremos la gorra mortal de Baski Como sabéis Es uno de los objetos más importantes Para los magos Porque Con la única pasiva que tiene Aumenta nuestro poder de habilidad total Un 30% Y además ganamos mucho poder de habilidad Luego Comprendemos también El bastón de vacío Porque obtenemos poder de habilidad Y penetración mágica Y esto hará que hagamos Mucho más daño a los enemigos El último objeto Es más situacional Por ejemplo Podríamos pillarnos una lateraza En muerte ígnea Por ejemplo Para que cada vez que usemos Nuestra única activa Le hagamos un daño mágico Igual al 30% De la vida del objetivo Que es un 3,5 Por porción de poder de habilidad También podríamos pillarnos Un fajín de mercurio En caso de que tuviéramos Un bazaja en medio Que nos estuviera controlando Si nos interesa Levantarnos rápido Del suelo Para combatir Podríamos pillarnos Un ajín guardián Para cuando muramos O podríamos pillarnos Un reloj de arena de Zonia Para detener a los enemigos Como sabéis La elección Es vuestra Ahora Vais a ver Todas las habilidades de Ari En un combate Bueno amigos del canal Espero que os haya gustado Esta guía de Ari Y como siempre os digo Podéis suscribiros al canal Comentar lo que queráis Vuestras críticas Constructivas De la guía Y bueno Como siempre Muchísimas gracias Por verme Y un cordial saludo